El partido Acción Nacional condenaron la negativa del juez de Tamaulipas, Eucario Adame Pérez, de no extraditar a los Estados Unidos al exgobernador de la entidad Eugenio Hernández Flores. Consideraron que su decisión es una burla, ya que el exmandatario debe ser castigado por los casos de corrupción que pesan en su contra en la Unión Americana. Será el próximo vez cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si entrega o no a este país al exmandatario. Gracias. Gracias.